Tres goles también le propinó el Bucaramanga al Pereira en el estadio Alfonso López, pero fue el cuadro de la visita que comenzó ganando con este espectacular gol de Max Torres. Toninho de penal inició el descuento para los bumangueses. Rafa Mendes después de varias fallas defensivas coloca el 2 por 1. Y el tercero fue de Marcelo Ibáñez, colgando al arquero Ibarra.